¡Hey! ¡Hola de nuevo chicos! Aquí Duel5600 y les voy a enseñar a cómo descargar el nuevo modo zombie que han sacado de Counter Strike 1 puntos del Counter Strike Zone. Y el modo zombie nuevo se llama Zombie Apocalypse. Este no es, se llama Zombie Apocalypse y es el que voy a poner a continuación. Bueno, y también para cómo descargarle unos cuantos mapas de zombie. Vale, lo que tenéis que hacer es ir a YouTube y aquí en YouTube tenéis que copiar el nombre que pusisteis y tenéis que poner lo que yo voy a poner. Ponéis este pero ponéis 5.0. Aquí en YouTube lo voy a buscar perfectamente. ¿Y por qué 5.0? Pues que este modo, este modito, este es este y para descargarle... Bueno, lo que tenéis que hacer para descargarlo es irse al link que dejó este tío. Es el link de Modia Fire. O si queréis, si queréis, si lo de 4 Shareds, que en mi caso en 4 Shareds el link lo subió, pero la verdad se los quitaron. Bueno, que no me creéis, es verdad. Mirad. Y bueno, lo que tenéis que hacer es darle donde pone descargar y ahí pone que es de 2014. Pero cuando este en realidad, lo han sacado este modo, es de 2014, pero igualmente el modo este está muy, muy, muy guapo. Aunque sea el 2014. Y bueno, lo que si queréis descargarlo, tenéis que crearos una cuenta aquí. Yo ya tengo una. Y lo tenéis que hacer donde pone descarga gratuita. Aquí le dicen descarga gratuita y esperáis que esto cargue, ¿vale? Para descargar este mierda. Otros anuncios para descargar este modo zombie en descargas gratis. Y esto va a tardar un poquito, así que mientras carga voy a pausar el vídeo. Ay, el vídeo este que estáis viendo es el de Left 4 Dead, es el que estoy subiendo. Así es, yo subo mis vídeos, como podéis ver, así lo subo yo. Y bueno, tenemos que esperar. Cinco horas, una vez, le dais en aceptar. Y pues aquí tenéis que esperar que esto, esto termine. A ver, esto tarda un poco. Ay, que bueno. Mientras esto tarda, voy a mostraros lo que trae este nuevo modo. Lo voy a mostrar, lo que... Os voy a mostrar un poco, os voy a mostrar. Os voy a decir que Left 4, que este... Que si queréis descargar el mapa de zombies, que es lo que... Bueno, ahora vamos a irnos a Game Banana para descargar mapas de zombies. Ya que este modo, este modo zombies no traerá mapas. Traerá solo... Este no traerá mapas, ¿vale? Se lo dio ahora porque este no traerá mapas. Traerá muy, muy pocas cosas, mapas no. Y bueno, lo que tenéis que hacer es iros a Map, que ahora como vi habrán cambiado esta página. Y le dais en donde pone Counter Stick 1.6. Ahora, si me veis todo esto lleno, pues la verdad es que es porque se me lo utiliza mal. Aquí, ¿no? Ahora, tenéis que ir a... Ahora, si queréis buscar mapas de zombies, os vais a donde pone Zombie Mode. Que directamente aquí es donde están todos los mapas de zombies. Y aquí salen todos los mapas de zombies que trae. Trae zombies de... Zombie Rogue, Zombie... Zombie Force, Zombie Over, Zombie Haric, Zombie A para su modo zombie apocalipsis. También trae Zombie Classic City, la ciudad de zombies. También trae mapas que son por la noche de zombies, claro. También trae varios mapas de estos que lo podéis ver aquí. De Duscraft, que es el mapa... Que es un mapa de zombies, pero solo que es en el mundo de Dus. También trae este. También trae este que pone Zombie Horror. Que realmente es el mapa... Que es donde ponen más cosas, más luz. Más lugares, como podéis ver, es un cementerio, literal. Es un cementerio que lo voy a poner aquí. Como podéis ver, es de Halloween. Que Halloween ya ha pasado. Y lo que tenéis que hacer, sí, lo que... Veis es... Ir primero, vamos a esperar que esto se descargue, que ya le cae a poco. Y lo que tenéis que hacer es darle en Download, ya que hay muchos, muchos mapitas de zombies. Que han sacado... Que han sacado el 2000. También está el de Dus Long, que es otro mapa de zombies, pero de... De esconderse y esas cosas. Como podéis ver, Luis es grande. Y bueno, en el 3 también sale... También está esto. Hay muchos mapas de zombies, que como son los de zombies, son los de esconderte. Y ahora pues si queréis poner aquí... Si queréis buscar un mapa de zombies, en map, ya. Aquí tenéis que poner aquí. En mi caso, zombie... En mi caso, zombie... Mop... 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 Y ahora también, si queréis poner un... Y ponéis el nombre del mapa, que queréis... Y ponéis zombie mob... Ahora le doy en espacio... Esperad que esto cargue. Y aquí pues va a salir... Si queréis elegir... Y bueno chicos, ya que el modo se haya instalado, que ya lo... Ahora le vais a donde se ha guardado el mapa, que como podéis ver está aquí. Lo cortáis... Y les recomiendo que creáis una carpeta para el zombie, que en mi caso... Lo tienen que pedir, y si queréis crear una carpeta, creáis la P. Si queréis crear una carpeta... A ver, no la puedo poner aquí, ¿vale? A ver, si queréis crear una carpeta, tenéis que poner lo que es. Aquí está. Tenéis que ir donde pone, está el fichero. Y aquí le dicen en el escritorio, se os quedará una pequeña carpeta... Para el zombie, y aquí te hará el modo zombie, a poca... Lixi... Y ahora para hacerlo, le dice al clip... Le dais a ejecutar como administrador... No, si no, le dais a ejecutar como administrador... Si... Si... Y ahora lo que se tiene que darles en aceptar... Busquéis la carpeta de su counter... Y yo en mi caso lo voy a cancelar porque ya lo tengo... Y bueno, este modo incluye a unos cuantos zombies... Que... Este modo incluye a casi todos los zombies del Left 4 Dead... Y ahora para instalar un mapa de zombies, pues vais a donde... Ahora... Que vamos a instalar un mapa... Que nos vamos a descargar uno, ya descargaré más... Si os queréis descargar como por ejemplo un mapa... Zombie que sea... Infernus... Pues para eso le dicen Skin, aquí contra Stripe... Y tenéis que... Tenéis que poner aquí... Zombie... Zombie... Y ahora ponéis Mob... Y ahora si os he sumado, pues lo dais a lo siguiente... Aquí sí que dice el mapa... Ponéis CM... Luego ponéis aquí... Y ponéis Infernus... Y aquí pues nos va a salir uno... Le dais en aquí click... Tienes que esperar 3 o 4 horas... Y aquí nos va a salir el mapa de Infernus de zombie... Bueno, ustedes le dan en ma... El que no tengan en ma una dola... O si no tienen en... O si no tienen en... Y ahora en dola... O si tienen un window... Antiguo y no... Es muy bueno... Así sabréis... Tenéis que esperar unos... Unos cuantos minutillos... Unos descargos que no me va a quedar aquí... Esto lo tenéis que quitar... Vale a que esto ya nos sirverá... Y... Esto que está aquí... Busquéis el archivo de mapa del counter... Que es este... Y lo pegáis... Y este es el último map... Ahora si queréis descargar más... Pues ya haré un vídeo... Pero como no me da tanto tiempo... No podré... Vale... Eliminéis el map... Que ahí descarga ya que ya no nos sirve... Y ahora vamos a... Ahora vamos a ir... A probar el counter... Yo lo tengo en este counter... Vale a que es el de zombies... Y aquí busquéis el mapa... El mapa se llamará este... Le dais en Start... Y voy a pausar... Vale... Así como veis... Ahora lo que tienes que hacer es esperar... Es que el mapa... Lo lea... Vale... Y se cargue... Y se cargue... La barrera tiene que llegar a 100... Vale... Para que el mapa esté listo... Para que el mapa esté listo... Tieneis que esperar... Vale... A que el mapa... Cague... Tarda mucho... Por razón en de que... El... El counter... Lo que ya sabéis que... Una vez que descargas los nuevos mapas... Tienes que... Tienes que esperar... Y eso... Es lo mismo que se hace cuando descargas un mapa del VIP... Que también tienes que... Esperar nada más es cuando descargas un mapa solo... No es cuando descargas más... Una vez que el mapa haya descargado... Nos sacará del juego... Y nos volvéis a entrar al mapa de nuevo... Una vez que lo haya sacado... Que nos sacará del juego... Y nos sacará el menú... El menú principal... Vais al mapa de... Las dos campagas de勝... Nice. A piace fridge es el nuevo Zombie... Pero el mutation de zombies hay muchos... Estate los zombies del f4d... Como... Os decía está el Hunter, el Charger, el Smoker, la Speeder, el Bomber y la Wii Y también el Chor y el Perro Zombie Y están todos excepto el Joker y esos que sé que faltan muchos Vamos, están casi todos, sé que faltan muchos como el Joker Eso ya lo haré en un vídeo de cómo instalarlo Y ya lo veréis en un vídeo Y todo eso que tengo pensado Bueno chicos, este es mi primer vídeo, ¿vale? Una cosa, suscribíos al canal, ya que traeré más vídeos y nos vemos Ah, y ahora si queréis ser un Zombie, pues le queréis que partir aquí ¡Hala! Vamos a ver el Hunter, os voy a mostrar las habilidades de los Zombies Bueno, normalmente primero vamos a mostrar los Zombies Los Zombies normales tienen sus habilidades de toda la vida Hay algunos Zombies que son del juego Killing Floor Y bueno, el Hunter que es el Zombie que os voy a mostrar Este tiene muchas habilidades como correr Y bueno, ya hay un vídeo de cómo mostraros lo del mapa Y bueno, nos vemos en otro vídeo ¡Chao!